Música 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 Estamos bailando, porque esa vela se está prendiendo mi gente Aquellas amigas y caballeros que están juntaditos Nos vamos a invitar a que se pongan a bailar Porque la música de la música no parece un ruedito, ¿verdad? A ver, después vamos a acercar y vamos a bailar con eso que suena Y dice, y dice, y dice ¡Rico, mami! 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 ¡Suscríbete al canal!